qué transabandita aquí pixi estamos en un gameplay de smite ranket a los ranket es clash siempre se me pasa eso sorry vamos a meter esto aquí hostia como que cuatro mágicos de los contras ya me había asustado vamos a hacer una x porque lo amerita aunque no sé si sea lo mejor como dicen aquí tienen cuatro mágicos y el cama o sea que son un team ok perfecto vamos a meter esto aquí cuidado people vamos a meter esto para que se asusten un pelín yo me piro ok vaya reventadinha vino por mí se comió una mierda cuidado ahí está all right tiramos esto aquí están todos movidos mis minions a ver aquí así uy digo creía que se enganchar a ese pero pues no vamos a enterrar eso por aquí tiramos esto aquí estamos con la nueva skin de ra este hostia cuidado ahí aunque no están en problemas que ahora ya soy humano mira uuuu ok a ver quería traer esa partida porque este ya había tenido demasiados adc es pero pues era porque en este parche sacaron mucha a ver ahí esperamos tiramos eso y muerto vamos a agarrar esto ya que no lo hicieron uy hay cuidado muy rápido yo te ayudo yo te ayudo uy que buena es knife adiós no vas a matar a nadie pero en cambio yo uy me tengo que salir de aquí gracias cuidado ahí ahí estamos uy todavía no pucho bien los minions lleva robo de vida a la nubis sí claro que sí y un blink que flipado ok cuidado con este vamos por aquí vamos por aquí alright uy casi le doy todavía nada para mi ulti vamos a curarnos aquí vamos a curar a mis homies ok se comió ese de gratis pero what tiramos a x aunque no me hubiera dado muchísimo ok tiramos esto ahí entra no puedo uy cuidado uy no puede ser uy me salve por nada no sé si todavía no habría tenido la la ulti ok vamos a agarrar el knife aquí uy buen knife a ver si lo matan gracias estaba calculando el knife y por suerte lo calculamos bien vamos a meter esto aquí y me piro ya tengo para el cronos full y vamos a comprar uno de estos subimos otra vez el snipe fácil darle al al como se llama la nubis el snipe porque con la ulti se queda muy estático y aparte con su uno también así que ventaja eso sí cuidado vamos a ver si lo agarran si lo agarran está muerto adiós está flipando mucho ese cabra y tiene defensa física nada más vamos aquí excelente tenemos esto uy vamos a meter esto aquí para ver dónde viene la people los homies ok empiezan a atacar allá vamos a ayudar vamos a meter un pelín el apoyo ok tiramos ulti para que no me suene bien uy no soy muertísimo what por qué se metió ahí conmigo bueno tienen healing nada sí me hubiera salvado pero también me cayó la ulti del poseidón y ese uy y ese oruso está muy muy solo ok vamos para acá uy denme un moment voy a tirar esto por aquí voy a tirar esto por aquí ¿qué haces hijo? me ayudan gracias vamos seguimos seguimos vamos a calcular el snipe adiós adiós tuturut vaya calculiño ¿no? alright vámonos no me falta un poquito para el adivine uy cuidado ya le salvo no a ver si le doy no ah bueno ya le da ya le da la sila vamos a pushar esto hacemos esto también ¿por qué no? cuidado aquí alright alright cuidado ya que ese noobis con la ulti te destruye ¿qué haces hijo? ya está muerto digo no es porque tenía uy aquí cuidado esto es muy fácil de esquivar la ulti de anubis y me sigue el desgraciado cabrón me voy está muerto ese aoros pero bueno o no lul la su el escapista loco se ha ganado de vida voy a ir con el rama se ve reventada adiós no malditos muros de mierda a ver si le da no no le da ojo ¿con quién llega? están muertos adiós cuidado uy nos tira meditation yo tiro healing aquí bueno se tiene que ir vámonos están haciendo muy mal plays a pesar de ser un team full empezaron a ven desde aquí uy uy que bien este help estoy muertísimo había visto el maldito cabra vamos a hacer penetración ya toca pues si ya toca creo yo a ver como calice no no hace falta a ver ahorita el que es más tan que es cabra igual me puedo comprar algo de defensa mágica porque como digo son cuatro mágicos aunque no creo que sea necesario la verdad cuido con este poseidón muy rápido tiramos esto muerto ok uy que me quedo solo cuidado cuidado que vienen a por mi tiramos esto alright con cuidado que estoy un pelín low estoy asegurando toda la vida también va robo el de vida el pose creo que sí está muerto creo ahí está no puede ser me va a matar esta desgraciada que cabrona la verdad los dos picks de su porque llevan el cabra y la yemoja me molestan demasiado porque pues yo no tengo salto que dice brawlers lul a ver aquí a ver si matan a ese nada tira ulti y se olvida de problemas voy a comprar estos dos cuidado ahí en medio pero espera lele está muy low no me digas eso yo también quiero meter en pasos vamos a darle a esto uy que buena ok vamos a posicionarnos bien adiós bien 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 muerto excelente uy ahí me comí la la ulti pero no importa me piro estamos metiendo buenos snipe pasos eso es muy bueno porque ya saben que es muy importante con el ra ok no voy a backer todavía porque todavía no tengo para mi soul river careful right right ok se van excelente vámonos retreat no me tengo que ir por el soul river vamos a mantener la pasiva activa y ahí le hicieron mucho daño al fénix lo que no lo pudieron tumbar tú 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 people all right la verdad es fácil cazar a la uy uy a la nubis bueno ahí es le tiro el 3 para cortarle la uy vamos rápido aquí vamos a ver si le podemos snipear no hace falta igual si uy bueno ahí está con la yemoja métanse métanse el fénix gracias toma curamos ok cuidado ahí vámonos 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 está muerto seurus tiro curaciones pero no creo que sea suficiente no puede ser dale pues dale uy what otra vez tiro a x el anubis menos de que lo tenga mejorado no me lo explico no tiro esto por aquí tiro esto por acá y nos vamos porque estamos solísimos bye ups era muy optimista de su parte dar esa ulti la verdad falta nada para mi ulti la mía cuidado ahí ya tengo la ulti aunque no creo que lo mate bueno dale al fénix please uno puede ser vámonos 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 a mi blow sé que no tiene ulti este cuidado ahí estirar todo excelente hostia quien se cargó esta buen hit está muerto este no puede ser tiramos esto aquí no puede ser como que una yemoja con a x me cago en aquí no me puedo quedar porque soy muy low así que me largo lol bye en cojones tiene la yemoja ok joder a ver aquí me voy a comprar una tautilla clarísimamente no me voy a agarrar esto mmm 100 eso podría venir bien rápido no sé pero yo quiero este red a ver a ver a ver a ver orus grazie toxic blade eso sí llevan un huevo de defensa ok quien está ahí ese nos vamos a tardar medio año en matarla y va el vete de ahí por me cago a ver en lo que se hace en esto por favor gracias toma a ver si le damos a este si le damos claro que sí vamos por ese pose lo matan gracias ya GG GG my friends llega no no llega no puede ser van a darle el fénix adiosito ahí se separaron un huevo y aquí ya voy a spawnear esto lo voy a tirar rapidísimo gracias y me está empezando a dar los lagazos de siempre me gusta mucho el diseño del del 3 mira muy egipcio vamos a tirar ulti y GG ahí la cagaron en la última en la última pelea como digo y eso que eran un equipo porque se separaron de repente los tanques estaban por su lado y los carries por el otro y pues así no así no se puede hacer nada la verdad porque por suerte pude este snipear a uno detrás del murito y luego fuimos creo que era yo y el rama no no era el rama creo que era el tsukuyomi a a matar a los demás a los demás carries y pues bueno GG vamos a ver el daño 23.000 les hizo un huevo de daño y aquí está la nueva skin de Ra que les parece la verdad los efectos son muy buenos se le puede hacer muchas cosas estéticas a las habilidades de Ra así que muy contento y pues nada bueno gente esta fue la partida el día de hoy hasta la próxima